A la violencia, el feminicidio, la violencia contra la mujer, los datos que se dieron a conocer hace algunos días por el subsecretario de Población, Migración, Asuntos Religiosos, Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, son de miedo. Cómo ha aumentado la violencia familiar, cómo han aumentado los suicidios de niños, cómo la primera causa de muerte de niños entre 10 y 14 años hoy es el homicidio. O sea, datos espeluznantes y hay estados donde ya tienen leyes para investigar, castigar el feminicidio, pero hay estados que no lo han hecho. Sí, casi todos los estados de la República, 27, si mal no me recuerdo. Aquí yo tengo tu lista y no lo recuerdas bien, son 23. 23. No tienen leyes, y hay que decirlo, no tienen leyes, creo, de acuerdo a lo que tú mandas. Para declarar violencia de género o no lo han querido hacer, son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Así es. Y Chihuahua hace tres o cuatro semanas tuvo ya una alerta de género. La alerta de género ha proliferado como una política para proteger a las mujeres, y bien, en mi opinión, para protegerlas ante un fenómeno que ha ido creciendo. El punto que quiero tratar es el siguiente. Desde hace 21 años se estableció una comisionada para erradicar la violencia en contra de las mujeres en la República Mexicana. Guadalupe Morfín Otero fue la primera comisionada bajo el gobierno de Vicente Fox. Y se han gastado miles de millones de pesos. El presupuesto para este año 2021 anda en los 128 mil millones de pesos. Y en 21 años parece ser que el presupuesto ha sido para todo lo contrario, para que crezca la violencia en contra de las mujeres, la violencia de género, porque no hay resultados favorables. Mis preguntas siempre son, ¿por qué? ¿Por qué es que si se gasta tanto dinero no se tienen los resultados que se prometen, que se dicen, que se hablan? La veracidad implica respeto por la verdad y alguien no está diciendo la verdad. O los dineros no se gastan para lo que dicen, o no tienen ni la menor idea quienes dicen que saben que están haciendo algo a favor de la mujer. Y este es el meollo del asunto. Que todas las declaraciones que dan, por ejemplo, las diputadas que se acaban de ir ayer, Silvia Garfias del PAN de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que las alertas de género son como llamadas a misa, porque no se atiende de fondo el problema. Hay muchos asuntos que no llegan a las mesas de la justicia. En Ciudad Juárez vivimos un problema horripilante en la década de los 90, que dio origen a la leyenda, al mito, o como le quieran llamar, de las muertas de Juárez. Esto fue lo que ocasionó que se establecieran la comisión para erradicar la violencia. Entonces, no debe de llamarse esto de otra manera, o no deben de usarse otras técnicas, o se está usando alguna ideología para tratar de hacer alguna otra cosa, que no es erradicar la violencia, sino que se exacerbe porque, caramba, qué buen negocio, 128 mil millones de pesos para este año, y es el 20% de aumento con relación al año pasado. Estamos hablando de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que preside María Fabiola Alaniz Zámano. La pregunta es, y la pregunta creo que es válida, antes muchos de estos delitos, Daniel, no se denunciaban. ¿No será que lo que hoy estamos viendo es cada vez más denuncias en torno a un delito, pues que muchos no consideraban ni delito, la violencia como las mujeres? ¿En serio? No, no, Eduardo. La pregunta es que la pregunta es válida. Sí. Antes no se reportaba, las mujeres no se atrevían a ir a denunciar que eran maltratadas. No, pero aquí hay un problema, no es exactamente el problema. El problema aquí es que cuando hay un asesinato o un feminicidio, no necesariamente hay una denuncia. Se puede encontrar el cuerpo tirado, abandonado, destoblado, que es lo que sucede. ¿Tanto no se consideraba feminicidio? ¿Lo ponían como un asesinato y poco? Nada más, nada más. Lo bueno de todo esto es esta categoría que le han dado al feminicidio, que no ha servido para detener al feminicida. Entonces, si tomamos en cuenta los dineros, los seminarios, las campañas y todo lo que han hecho en 21 años, ¿por qué no se ha disminuido esto? Independientemente de las denuncias, porque la denuncia es un reflejo de lo que está sucediendo, que me han dicho a mí desde hace 21 años que lo iban a detener y no han detenido nada. A veces por las mismas causas que explican que la mayoría de los delitos van en aumento, que se llama impunidad, un deficiente sistema de impartición y de procuración de justicia, carencia de ministerios públicos, carencia de jueces, carencia de investigadores de primer nivel, estamos viendo cincuenta y tantos mil cadáveres no identificados. Entonces... Porque no hay un sistema de identificación de cadáveres. Entonces, ciento veintiocho mil millones de pesos para prevenir la violencia están mal distribuidos porque todo lo que has nombrado no tiene presupuesto. Perdón, tengo dudas de que el dato sea correcto. No creo que... Ciento veintiocho mil millones es más que el presupuesto de varias secretarías de Estado. Sí, sí. No creo que sea tanto dinero. Sería bueno revisar tu dato. Bueno, yo te puedo dar la fuente. Está publicado el día de hoy precisamente el presupuesto que es exclusivo y está en El Economista. De ahí tome el dato. Hay que ver. Sí. Ahí está. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, no nomás este año, el año pasado y todos los anteriores. Entonces, porque yo conocí y traté muy bien a Guadalupe Morfino Otero y aquí se gastó treinta millones de pesos en un parque de las tortugas aquí frente al río Bravo, que es una soberana porquería, donde hay unas tortugas de piedra que las puse en un lugar... A ver, a ver, nada más quiero aclarar. La nota dice, el presupuesto contempla ciento veintiocho mil millones para trabajar en paridad de género y contra la violencia hacia las mujeres. Ojo, no es solamente para esta comisión que tú estás mencionando. Lo dice muy bien el artículo, que tú no lo dijiste. Esto entra a diferentes programas gubernamentales. La Secretaría de Bienestar se lleva a setenta y un mil ochocientos millones. Entonces, cincuenta y nueve mil doscientos de esos millones se van a la pensión para el bienestar de personas adultas. Ahí está. Es que no, es que hay que aclarar muy bien, muy bien a qué se va el dinero. Bueno. Porque no estaba, perdóname, yo estaba entendiendo que tú estabas diciendo que ciento veintiocho mil millones de pesos se iban a una comisión que la mayoría de la gente no conoce. También se pone que diez mil millones se van a la Secretaría del Trabajo para Jóvenes construyendo el futuro. O sea, aquí hay una mala contabilidad. Hay que decirlo. Sí, sí. Pero hay que aclararlo, Daniel, ya que a ti que te gusta aclarar todas las cosas. No son ciento veintiocho mil millones. Y lo explica muy bien la nota del economista. Sí. Porque yo no creo que Luis Miguel dejaría pasar eso. No, pero déjame terminar. Es que cuando está uno llegando al meollo del asunto, viene la interrupción. Bueno, perdóname, no es la interrupción, es una aclaración. Bueno, estos ciento veintiocho mil millones. Perdóname, ¿cómo le dices? Ciento veintiocho mil millones para la comisión para prevenir y erradicar la violencia de la mujer. Así salen, salen para... Espérate, lee bien la nota, no lo dice así. Salen etiquetados para cuestiones de género y para erradicar la violencia. Lo acabo de decir, setenta y un mil ochocientos van a la Secretaría de Bienestar. De estos cincuenta y nueve mil doscientos van al programa de pensión para el bienestar de personas adultas. Y mira cómo se repartió ya y no es para lo que salió. Pues no es para lo que salió, es precisamente lo que dice en la nota del economista. Ahí es donde quiero llegar. Yo creo que tu nota era decir que están metiendo dinero bajo un pretexto que no va al destino que debería tener. Precisamente eso es. Es exactamente lo que ha sucedido. Es exactamente lo que ha sucedido. Es lo que ha sucedido todos estos años, Eduardo. El dinero sale para la equidad de género y la violencia contra las mujeres. Esa es la bandera que se levanta y luego se está repartiendo en otras cosas que no son para los que se pide el presupuesto. Y esto no ha logrado que se tenga el resultado deseado. Pero eso sí, se hace toda la labor para que salga el dinero. A ver, Luis Miguel, derecho de réplica. No, me gustaría volver al, como dice Daniel Almeollo, es ha crecido la violencia en México contra las mujeres, pero también contra los niños, contra adultos mayores, la violencia contra los hombres. Entonces hay una epidemia de violencia en el cual uno de los rostros más visibles, más lamentables es la violencia contra la mujer, pero no son las únicas que han experimentado un incremento de la violencia, por desgracia. Es correcto, pero algún comentario rápidamente, nos queda un minuto, algún comentario, Marco. Yo creo que un problema estructural quiere resolverse con un programa totalmente superficial, mal diseñado y que no ha dado resultados. ¿Seguro? Capacitación permanente y no mover a los funcionarios ya capacitados, porque ahí está otro problema, ¿no? Bien, ahora sí, para concluir tu meollo, mi querido Daniel. La veracidad implica respeto por la verdad y no nos están dando la verdad. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx